Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. El día de hoy, como vieron la miniatura, les traigo mi opinión de estos clones, inspiraciones a perfumes más costosos. En este caso son a perfumes nicho, yo ya les estuve compartiendo el unboxing y les dije que les iba a estar haciendo este videito para ver qué tanto se parecen estas dos fragancias, de las cuales vamos a hablar el día de hoy a las fragancias originales. Entonces, si se las recomiendo, si no se las recomiendo, vamos a ver todo eso, chicas, en este videito. Si les interesa saber mi opinión, pues quédense aquí conmigo. Como siempre les digo, váyanse por algo de picar, por si esto se hace demasiado largo. Las fragancias de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy, les voy a mostrar primero los que son los clones o inspiraciones, como gusten decirles. Entonces, vamos a hablar de Baroque Rouge Extracto, que claramente es una inspiración al perfume de Maison Francis Cordillan, que sería Baccarat Rouge Extracto. Entonces, vamos a ver qué tanto se parecen y cómo se ha comportado esta fragancia, duración, estela, todo eso que ustedes gustan saber. Y como segundo, segundo par, tenemos por aquí a Instant Love, que por supuesto también es una inspiración de Instant Crush de la Casa de Mancera. Aquí, hasta las botellas se ven bastante, bastante parecidas. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, chicas. Vamos a empezar con los primeros que les enseñé, para no tomarme más tiempo, porque después me pongo hable y hable y las introducciones, no, la introducción se hace demasiado, demasiado larga. Ok, estos perfumes claramente, chicas, no están alistados en fragántica, es difícil encontrar las notas, pero las notas que nosotros decimos que hay en estas fragancias, son las notas que hay en el perfume, al que se comparan, o al que se inspiran, o al que hacen un dupe o clon, ok. Entonces, las notas van a ser las mismas, estuve viendo en otros videos, igual mencionan las mismas, estuve viendo en Amazon, mencionan las mismas notas que las de Baccarat Rouge Extracto. Así es que, primero, yo voy a empezar hablando un poquito del original, del perfume al cual está inspirado, y es un perfume unisex del año 2017, famosísimo, carísimo, del señor Francis Cordillán. Nos dice que en sus notas tiene lo que es almendra amarga, azafrán, jazmín egipcio, cedro, ámbar gris, notas amaderadas y almizcle, y es de la familia ámbar floral. Chicos y chicas, esto es un perfumazo, esta fragancia a mí me encanta, la primera que yo tuve fue el EDP, pero esta es la versión extracto, dura mucho más que la versión EDP, es más fuerte, más amaderada. Por aquí tengo el papelito, los apunté, miren chicas, esto tiene una salida de, no voy a estar gastándolo porque no sé si la cámara refleja, pero ya estuve echando por aquí. Tiene una salida bastante potente, se siente dulzona, y luego, luego se siente la parte especiada de la azafrán, se siente también esa parte del toque de la almendra. Las notas florales, aquí no las siento, ni la rosa, ni el jazmín, son flores como que están ahí para adornar el corazón, pero no son notas que sobresalen en la fragancia. Esto más bien lo envuelve las notas amaderadas y especiadas, nos dice que tiene notas amaderadas, también tiene lo que es el ámbar gris, que le da un toquecito ahí como metálico. Muchos sienten que es como un toque metálico que no a todos les encanta, pero a mí no me molesta para nada. Y por supuesto también pues la nota de cedro, el cedro, las notas amaderadas, estas son maderas dulces, bastante, bastante dulces. A pesar de que no nos declaran notas dulces como vainilla, como quizás que pudiese tener praliné, algodón de azúcar, muchos dicen que esto también tiene algodón de azúcar. No nos declara esas notas, pero aquí la nota que está más dulcesona sería el ámbar, chicas. El ámbar gris, aunque es un ámbar más tirando a lo animálico, no es un ámbar dulcesón, pero es la única nota que yo veo que está declarada. Pero esto seguramente tiene otras notas más dulzonas y tiene ese toque de la almendra. Es lo que tiene diferente con el EDEP, que este no tiene la nota de la almendra. Y aparte es una fragancia que es extracto, que dura en piel bastantes horas, por lo menos a mí me dura unas 10 horas en piel. Y tiene una proyección alta las primeras horas y después se queda amoderada. Ahora vamos a ver lo que es su clon, Baroque Rouge Extracto. Extracto, estoy matando el nombre, pero bueno. Esta fragancia, chicas, a diferencia de aquí de mi compañera, tiene una salida más frutal. A mi olfato, yo a esta le siento como muchos frutos rojos, entre ellos pueden ser bayas, fresas, frambuesa, como si tuviera una salida explosiva frutal. Acá no se le siente en el principio, no se le siente esa parte especiada del azafrán, no se siente esa parte dulzona, amaderada que se siente aquí. Aquí se siente como una explosión frutal. Ya después cuando la fragancia va sentando, va sentando en la piel, entonces se le empieza a sentir esa parte especiadita, pero levemente del azafrán. No está tan pronunciado como en esta de por aquí, y también las maderas se le van a sentir ya en el secado, pero son maderas más suaves, chicas. Son maderas como, es como una versión de Baccarat Extracto, pero bajándole un poco más a lo que es el volumen de este, que se siente bastante fuerte. Aquí yo diría que le bajamos unas tres rayitas y es un Baccarat, pero no con la potencia del extracto. ¿Se parece la fragancia? Siento yo que esta se parece quizás un 75-80% porque le falta la fuerza en lo que es la parte del azafrán, en lo que es la parte de las maderas, y también siento que tiene más parte frutal, de frutos rojos, que aquí en esta fragancia. Entonces para mí se parece un 70-75% y en lo que es la duración, esta me estuvo durando 7 horas en piel, y con una proyección moderada, no fue alta, esta me dura más y proyecta más, pero por 25 dólares que me costó esta fragancia, si tú quieres tener algo que se parezca, no exactamente, pues sí te aconsejo que pruebes Baroque Rouge Extracto, que sería esta de por aquí. En cambio, esta, chicas, sube de los 400 y es una botella de 70 mililitros cuando este es de 100. Ahora, si tú me preguntas, una fragancia que se parezca mucho más que esta, yo te aconsejaría la fragancia de All Jaramash, All Jaramay, perdón, que se llama Rouge, esa sí se parece mucho más a este extracto, aunque esa es más carita de 50-60 dólares, pero esta es una alternativa económica, no tan parecida, pero ahí más o menos va por el aroma, más o menos va, pero no es exactamente, le falta, le falta un poco más de potencia en maderas y en especies. Ahora, especias, siempre lo digo mal. Ahora, esta, me estuvieron dando halagos con ella, sí, hubo una persona que después de dos horas que la traía, que vino a casa, me saludó, me dijo que le gustaba la fragancia que yo estaba usando, y le pregunté si todavía la sentí, me dijo que sí, que olía muy bonito, que sí, cuál era, y ya le comenté que era esta y me dijo, me la puedes encargar, te puedo pedir que me la encargues, por favor, porque me gustó bastante y ya le enseñé, pues, el frasco y sí, quedó enamorada esta fragancia, así es que, pues sí, sí te la pueden halagar, chicas, sí se siente y tiene buena duración. Pues este sería el primer par, aquí están, y vamos a continuar con la segunda, la segunda tanda. Vamos a hablar en este momento de lo que es Instant Crush, mi fragancia favorita de Mancera, si ustedes me conocen, este es un perfumazo bomba, esto es para el frío, chicas, porque estas fragancias bomba se disfrutan más en tiempos más, pues más fríos, más frescos, no son fragancias para días de calor o de verano. Vamos a ver, Instant Crush es de la familia Ámbar Floral, es unisex también, salió el año 2019, entre sus notas encontramos azafrán, jengibre, mandarina, bergamota, amberwood, rosa, jazmín, hojas de pachuli, vainilla, almizcle, sándalo y musgo de roble, esto sí nos declara más notitas. Por ahí también se dice que esto va muy por el estilo de estos de Baccarat Rouge, aunque sí se parecen bastante, van por ese estilo de maderas, dulces, especiadas, pues este de por aquí también tiene otras notas que lo hacen diferente, pero bueno, esta fragancia es una bomba, como les digo, si tú quieres que las personas te sientan, que te halaguen tu perfume, no dudes a usar Instant Crush, pero tiene una salida que es entre frescas, chicas, déjenme agarrarlo por aquí, a ver, este es Instant Crush, ay, aquí ya está un poquito más en el secado, porque ya hace como unas dos horas que lo eché, tiene una salida que sí vamos a sentir esas notitas, tienen la mandarina y la bergamota, pero pasa rápidamente, estas notas son acaparadas por la nota del azafrán y el jengibre, aquí volvemos a encontrar especias, azafrán, jengibre, pero aquí el jengibre hace la diferencia porque se siente una nota picante, pica un poco la nariz en la salida, cuando lo hueles así, que sientes el, la potencia, el tufazo, sientes que te pica un poco las notas esas especiadas, y después también esto se supone que tiene un corazón floral, chicas, otra vez es un corazón de flores muy sutiles, que están para adornar la fragancia, o tal vez para darles, para conjugarse con las otras notas, pero no son flores predominantes, en este caso nos dice que tiene la rosa, el jazmín, chicas, la rosa, yo les mencioné que la otra fragancia tenía rosa y no, solamente era jazmín, la rosa era aquí, ok, la rosa y el jazmín no las vas a sentir, ni una ni la otra, al menos yo no la percibo, y después esta fragancia ya va desarrollando ese fondo que tiene el toque de vainilla, no es una vainilla gourmand, dulce, para nada, esta es una vainilla que está ahí para darle el toque dulzón, aquí se va a sentir otra vez las maderas, en este caso nos dice que tiene el sándalo y el musgo de roble, y tiene también almizcle, siempre es muy distintivo el almizcle de las fragancias de mancera, pero en este caso yo siento que el almizcle no está tampoco, no está sobresaliendo, aquí otra vez vuelve a dominar esa parte musgosa, amaderada, y también con ese toque de vainilla. Esto en conclusión viene siendo igual, chicas, va por el estilo de Baccarat, pero tiene sus puntos diferentes, vienen siendo un amaderado, especiado, con ese toque dulzón, muy, muy bonito, te tienen que gustar las fragancias tipo orientales, tipo picositas, por esa parte del jengibre, aunque ya va bajando cuando la fragancia va secando, aquí ya no se siente tan picante. Ahora vamos con Instant Love, o bueno, decirles de esta fragancia que me dura hasta 10 horas en piel también, con una proyección alta, y ya después en las últimas horas se queda más moderada, pero esto siempre proyecta bastante, bastante bien, y te preguntan bastante por esta fragancia. Y aquí tenemos a Instant Love. Esto sí les debo decir, mis amigas, que me ha dejado con un wow, con el ojo cuadrado, como quieran llamarle, porque esta fragancia sí se parece bastante a Instant Crash. Aquí casi no hay ninguna diferencia, desde que la fragancia sale, lo único que noto es que no sale tan potente como Instant Crash, sale tan bien, pero es como, se siente lo mismo, se siente una parte fresca, se siente esa parte especiadita de la safrán, pero en un nivel un poquito menos, no tan menos como el anterior, pero digamos que si esta fragancia es un 10 en lo fuerte, digamos que aquí es un 8 y medio, más o menos así, es toda la diferencia que noto en lo que es la transición, de cómo se va sintiendo las notas, como les expliqué en esta, esta tiene lo mismo. El secado es muy, muy parecido a Instant Crash. A mí me parece que en esta encontramos un parecido entre 90 y 95%. Si te puedo decir, si te aconsejo esta fragancia por el parecido a Instant Crash, te la aconsejo demasiado, lo único que es, como te digo, un poquito menos fuerte, y también esa parte, pues, especiadita, fuerte, no la vas a sentir tan picante como aquí, pero es todo, chicas, todo lo demás, sí se desarrolla muy igual a esta fragancia. Ahora, en duración también está un poquito más baja. Esta me duró unas 8 horas, mientras que esta sí me llega a las 10. Y en proyección, esta fue alta las primeras horas, como las 2, 3 horas primeras, y ya después se quedó a moderada, siendo que esta sí me proyecta hasta 5 horas con lo que es la estela, aquí unas 2, 3 horas máximo, y ya después se quedó a moderada. Esta fragancia, cuando la usé, me preguntaron por ella, al igual que me preguntan por esta, me tocó ir a una fiesta, y una amiga llegó por mí, desde que me subí al carro, me dijo, ¿qué fragancia traes? Y ya le dije, oh, estoy usando un dupe de un perfume de, de un perfume de Mancera, que es un dupe árabe, y me dice, está muy fuerte. Ya me conocen, que yo me he hecho bastante, chicas, entonces sí me dijo que estaba bastante fuerte, llegando a la fiesta, me preguntaron otra vez, ¿qué fragancia traes? Se siente en todo el ambiente, y también les dije, otra de las muchachas, que es amiguita mía, tiene como unos 25 años, me dice, ¿qué perfume traes puesto? Y ya le enseñé la foto, ya saben ustedes, que yo siempre me tomo un fotito, antes de salir de casa, y le tomó ella una foto, a mi foto, para buscarlo, porque dijo, yo lo quiero, me encantó, se siente, se siente en todo el ambiente, y otro día, me mandó un mensaje, y me dijo, ¿me puedes dar el link, de la fragancia, donde la compro, y todo, porque todavía tengo, el aroma en mi nariz, desde ayer, entonces sí, chicas, muy buena, muy buena duración, muy buena proyección, para hacer una fragancia, de 25 dólares, por cierto, me fijé, le busqué el link, a ella, para mandárselo, en esencia, donde yo lo compré, y ya no está chicas, no sé qué pasó, si lo van a volver a traer, en la página de esencia.com, entonces, creo que por ahora, como yo tengo instant crash, le quería hacer reseña, lo quería usar, pero lo voy a, se lo voy a regalar a ella, porque le encantó, y cuando yo pueda conseguirme otro, pues me lo compro, porque, de verdad que ella se quedó, con muchas ganas de tenerlo, y no está en esa página, estos perfumes, los he mirado en Amazon, en Ebay, estos dos de por aquí, con un precio, bastante más costoso, de 40, de 45, hasta por 60 dólares, te los venden, y ahorita, en esencia, no están, pero chicas, espérense, porque ahí cuestan 25, y siempre tienen un 15%, siempre tienen, pues algún especial, un 10%, y les salen, hasta por 20 dólares, o menos, no los compren tan costosos, si alguno, les digo que sí, sí les, sí les recomiendo, claro, si les encanta, instant crash, sería instant love, este, es precioso también el aroma, pero una versión más frutal, como les digo, entonces mis amigas, pues esto sería, mi, digamos que mi comparación, mi reseñita, lo que pienso, si estas fragancias, valen o no valen la pena, si para mí, valen la pena, pero este es el que más vale la pena, ok, y bueno, ya me voy a despedir, muchas gracias por haber visto este videíto, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, cuéntame si tú tienes, estas fragancias árabes, que te parecen, hay muchas de ustedes, que me dicen que prefieren, las fragancias originales, a comprar inspiraciones árabes, pero ya eso está en cada una de nosotros, a mí me gusta hacerlo, porque sería una opción, para usar más de diario, y también para recomendarles a ustedes, porque tengo el canal de YouTube, así es que a mí me encanta probar de todo, desde perfumes económicos, hasta perfumes costosísimos de París, bueno mis amigas, si les gustó este video, por favor no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal, si no están suscritas, tocarle a la campanita, para cuando yo sea un video, YouTube les avisen, síganme por todas mis redes sociales, las espero por mi página de Instagram, Coqueta y Perfumada, por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance, y por mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance, yo las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo, y nosotros nos vemos en un próximo video, bye. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!